Buenas noches, nos encontramos con el comandante de la subzona Esmeraldas, Coronel Diego Velasquegui Silva. Coméntenos el trabajo que se está desarrollando por festividades de Esmeraldas aquí, especialmente en lo que fue la cabalgata y aquí en el malecón de las palmas. Sí, gracias. Es importante indicar que hemos tenido el día de hoy varias actividades en cuanto a las fiestas de aquí de Esmeraldas. En la mañana tuvimos la regata que hasta ahora está desarrollándose, posterior en la tarde tuvimos la cabalgata que hasta ahora está desarrollándose con la presencia masiva de las personas y los habitantes de Esmeraldas, con la presencia también de la Policía Nacional, de la Unidad de Equitación y Remonta que está acompañando y de policías que están aquí en el malecón dando la seguridad para que las personas puedan realizar actividades de turismo y propias de estas festividades. Tenemos un festival gastronómico que también está desarrollándose aquí y donde nuestro contingente policial ha brindado la seguridad necesaria. Coronel, coméntenos alguna novedad en estos dos primeros días de festividades acá en Esmeraldas. Hasta ahora no hemos tenido que ver novedades sobre muertes violentas, estamos tranquilos en este aspecto. El trabajo diario desplegado ha sido arduo, estamos reforzando y esforzándonos al doble y es ahí que estamos siempre activos y presentes en todas las festividades. ¿Qué decirle a la comunidad esmeraldeña? Decirles que sigan confiando en nosotros, que estamos aquí para dar brindarles la seguridad que tanto necesita esta provincia y este cantón. Estas fueron las palabras del comandante de la subzona de Esmeraldas. Gracias. Gracias.